Bueno, entonces empecemos. La tarde de hoy vamos a hablar del tema de archivos. Desde PHP vamos a poder acceder a archivos dentro de nuestro servidor, vamos a poder leerlos y vamos a poder escribir sobre ellos. La agenda que vamos a tener son cinco puntos. Vamos a aprender a abrir y cerrar archivos. Mirar qué pautas de pronto debemos seguir para que no tengamos dificultades en hacer esta operación. Y vamos a poder leer el contenido. Vamos a hacerlo línea a línea. Y vamos también a escribir línea a línea en un archivo. Vamos después a conocer un par de funciones que son el file getContent y putContent que nos van a facilitar mucho la vida. Un archivo sencillamente es un bloque de información que nosotros tenemos dentro de un disco duro o dentro de un dispositivo. Vamos a hablar de una función que se llama fopen. Esa función lo que nos permite es abrir el archivo. ¿Qué es básicamente? ¿Qué es abrir el archivo? Es desde su programa enlazar a una cierta cantidad de bloques de información que se encuentra en algún dispositivo. Y posiblemente usted al abrirlo lo va a bloquear o no lo va a bloquear. Depende de la forma que lo abra. Bloquear lo que quiere decir que usted puede estar evitando que otros programas accedan a ese archivo, bien sea para lectura o bien sea para escritura. ¿Uno abre el archivo para qué? Pues para poder acceder al contenido. Ese contenido o esa conexión a ese archivo usted se la asigna a una variable. Entonces vamos a usar esta función fopen para abrir un archivo dentro de nuestro disco duro, dentro de nuestro servidor, no dentro de la máquina cliente. Y esa conexión se la vamos a asignar a una variable cualquiera. Esa variable, si la conexión fue efectiva, si usted pudo abrir el archivo, esta variable nos va a permitir acceder al contenido. Si no, esa variable va a tomar el valor de falso. Fopen recibe básicamente dos parámetros que vamos a mirar aquí. Si ustedes miran el manual PHP, ustedes van a encontrar algunos parámetros adicionales. Pero los parámetros básicos son dos. El primero que va a ser el nombre del archivo a partir del lugar donde usted está ejecutando el script. Por ejemplo, voy a pasar un momento a mi editor Atom. En mi editor Atom, aquí en la línea 3, ustedes están viendo que estoy usando la función fopen, ¿cierto? La misma que estamos viendo en la presentación. Esa función está tratando de abrir un archivo que se llama config.cfg. Ese archivo, si ustedes ven dónde está mi puntero, el archivo está justo al lado o está dentro de la misma carpeta que mi script.php. Si yo le hubiera dado un pad diferente, por ejemplo, que se encontrará en la carpeta de configuración y que se llama config.php, pues debo indicarle la ruta pertinente para llegar a ese archivo. Entonces, nuestra función fopen, sencillamente, nos pide el nombre del archivo que queremos abrir y nos pregunta el parámetro que es la forma de apertura. La forma de apertura en modo R abre el archivo en solo lectura, el que acabo de mostrarles. Miremos el tercer renglón. Utilizando la letra W, lo abre en solo escritura. Cuando usted abra el archivo con modo W, usted va a perder todo el contenido del archivo. Y vamos a utilizar el A. El abrir el archivo en modo escritura, pero empezamos a escribir al final del archivo. Vamos a usar básicamente esos tres modos. El modo de lectura, el modo de escritura sobre escribiendo, que es W, y el modo de escritura, pero agregando al final del archivo, que es como indican con la letra A. Si ustedes ven, aquí utilicé fopen, como lo hemos indicado, para abrir algún archivo y lo abrí en modo escritura. Si yo lo quisiera, modo de lectura, si lo quisiera sobre escribir, utilizaría W, y si quisiera escribir al final del archivo, utilizaría la A. Los básicos que uno debe manejar es lectura, sobre escribir y agregar al final. Voy a crear un archivo nuevo que se llame ejemplo.archivos1.php. Vayan haciéndolo en sus casas. Y voy a utilizar la función fopen para abrir. A una variable cualquiera le asignamos lo que no retorne de fopen. El nombre del archivo. Entonces voy a colocarle el nombre prueba1.txt. Y voy a colocarle el modo de apertura. Voy a abrirlo en modo escritura. Cuando yo abra un archivo en modo escritura, si no existe, él inmediatamente intenta crearlo. Y luego intenta crearlo porque depende de los permisos que usted le haya otorgado dentro de esta carpeta. Dentro de la carpeta donde usted va a escribir el archivo. Si usted no tiene permisos de escritura dentro de su carpeta, le va a retornar sencillamente un booleano en falso. Y no le va a permitir crear ese archivo. Cuando usted abre un archivo, usted utiliza el archivo, usted debe posteriormente cerrar el archivo. Porque si no, usted deja bloqueado el recurso. Entonces, después de que yo haya utilizado el archivo, debo utilizar una función que cierre ese recurso. A ese fclose le debo pasar como parámetro el recurso del archivo. O sea, esta variable fp. Lo voy a ejecutar y ya. No tiene absolutamente nada. Pero pasemos nuevamente a nuestro editorato. Y observen que aquí, acostado derecho, ya me creó un documento que se llama prueba1.txt. Y está vacío. Ya hablamos de abrir un archivo. Esa es la sintaxis. Las modos de apertura. Aquí vamos a manejar básicamente tres. R, que es de lectura. W, que es de escritura y sobreescribe. Y A, que agrega la información al final del archivo. Cuando usted utiliza o abre un archivo, pues obligatoriamente debe cerrarlo. Si no lo cierra, lo va a dejar ocupado. Vamos a empezar ahora a leer y a escribir dentro de un archivo. Entonces, vamos a leer línea a línea un archivo. ¿Cómo? Con esta función fgets. La función fgets nos permite acceder línea por línea al archivo. Entonces, vamos a abrir nuestro archivo que acabamos de crear, que se llama prueba1.txt. Que lo creé con mi ejemplo de archivos 1.txt. Miren, aquí está prueba1.txt. Y lo estoy llenando con un conjunto de números en X cantidad de líneas. Guardemos. Vamos a proceder a modificar mi ejemplo archivos 1. Como lo abrí anteriormente con la opción W, o sea, escritura, y me sobreescribe. Si vuelvo a ejecutar mi script, se me va a borrar lo que le acabo de colocar. Entonces, voy a cambiar el modo de apertura y lo voy a colocar como solo lectura. Para poder leer una línea, es fgets. Le pasamos como parámetro la variable que apunta a nuestro archivo o a nuestro recurso. Y nos va a retornar la línea correspondiente. Voy a imprimirlo en pantalla. fgets. Y que debo pasarle, pues, el recurso del archivo. O sea, mi variable fp. Y le digo actualizar. Miren que en este momento mi navegador me trajo la primera línea que yo tenía dentro del archivo de prueba. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues, voy a utilizar mi while, mi for o mi do while para recorrer ese archivo. Normalmente se hace con while. Bien, entonces, vamos a leer línea a línea el archivo prueba1.txt. Vamos a utilizar nuestra estructura de repetición while para recorrer el archivo línea por línea y estar imprimiéndolas en pantalla. ¿Qué voy a hacer? Voy a recorrer mi archivo hasta que el final del archivo sea alcanzado. ¿Listo? Miremoslo cómo se hace en Atom. Tengo mi estructura while. Ya vemos que existe una función que se llama final de archivo fof y que debemos pasarle qué elemento? Pues, el acceso a mi archivo. Esta función feof o final de archivo nos retorna verdadero cuando se llega al final de un archivo. Si estamos leyendo línea por línea va a retornar falso si quedan líneas por leer. Si esto me retorna falso cuando empecé a leer mi archivo y hay varias líneas por leer, ¿qué debo hacer para que este while se ejecute? Recuerde que este while, el bloque while, se va a ejecutar siempre y cuando esta condición sea verdadera. Pero si quedan varias líneas por leer, esa condición va a ser falsa. Esto solo va a ser verdadero, esta función solo va a retornar verdadero cuando lleguemos al final del archivo. Y yo quiero que deje de leer cuando lleguemos al final del archivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos negar con el signo de admiración. Vamos a negar lo que me retorne la función feof. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a simular cómo va a leer. Aquí abrí mi archivo. En la línea 3 abrí mi archivo. Y el recurso se lo asigné a la variable fp. ¿Correcto? Ahora, voy a entrar al loop while o a la estructura de repetición while, la cual está ejecutando esta función. ¿Esta función qué dice? Está preguntando, ¿es el final del archivo? Ya estoy en el final del archivo fp. Entonces, voy a mirar fp. No, no estoy en el final. Hasta ahora estoy acá. Voy a comenzar a recorrer el archivo. Estoy en esta posición exactamente. Estoy en la posición cero del archivo. Entonces, no es el final del archivo. Por tanto, esto me va a retornar falso. Y si me retorna falso, pues no puedo continuar con a while. Para eso es que estoy colocando este signo de admiración. Para negar el resultado de la función fof. O sea, que si la función fof me retorna un falso, lo va a negar y va a convertirlo en un verdadero. Si la función fof me retorna un verdadero, o sea, al momento de llegar al final del archivo, Al negarla, lo convierte en un falso. Y como es falso, el while ya se rompe al momento de llegar al final del archivo. Por eso es que colocamos el retorno fof negado. ¿Qué voy a hacer mientras no se alcance el final del archivo? Ah, bueno. Voy a estar sacando línea a línea. Y la voy a estar imprimiendo. En el navegador. Como va a estar tomando línea a línea, no va a tomar el retorno de carro. Por tanto, si yo quiero ver el cambio de línea, yo debo asignarle, debo imprimir además un break. Esa sería la forma de recorrer ese archivo que tenemos creado, que es prueba1.txt. Vamos a probarlo dentro de nuestro navegador. ¿Vale? Y vamos a darle actualizar. Y mire, me leyó línea por línea el contenido de mi archivo prueba1.txt. Vamos a abrir un segundo archivo. Pero en modo escritura. Y lo voy a llamar salida prueba1. Lo voy a crear como escritura. Y mientras voy a estar leyendo, en lugar de estar mostrándolo en la pantalla, voy a estar pasándolo a una variable temporal. Voy a guardarle una variable temporal. Y voy a mirar en mi presentación, cómo será escribir. Miren, es súper sencillo. La función fputs escribe una cadena a un archivo. ¿Qué requieres? Pues la función fputs, la variable que contiene su recurso, el recurso del archivo que abrió, debe haberse abierto en modo escritura. Y le va a pasar una cadena de caracteres, la cual va a guardar. Voy a pasar nuevamente a Atom. Tengo un archivo abierto en modo lectura. ¿Cuál archivo tengo? Este. Este que se llama prueba1.txt. Tengo un segundo archivo abierto. Ya no lo puedo llamar fp porque si no voy a sobreescribir este recurso, ¿cierto? Entonces voy a llamarlo fpw para acordarme que este es el de escritura. Y voy a abrir ese archivo que se llama salida prueba1.txt en modo de escritura. Voy a recorrer mi archivo prueba1.txt. Miren, aquí está la variable que apunta al recurso, prueba1.txt. Voy a recorrerlo, voy a obtener línea a línea. La voy a guardar en una variable temporal. Y esa variable temporal después la voy a escribir en este segundo archivo. Entonces, ¿cómo era la función para escribir? fpw, abre, cierra paréntesis, punto y coma al final y ahora sí coloquemos los parámetros. El primer parámetro era el nombre del recurso o la variable que guarda el recurso. En este caso es fpw, ¿cierto? Esta variable de acá. fpw y posteriormente la cadena que yo quiero almacenar. ¿Cuál fue la cadena que quiero almacenar? Pues la que acabo de obtener acá, de leer una línea en el archivo prueba1. ¿Qué estoy haciendo básicamente? Estoy haciendo una copia del archivo prueba1 y la estoy copiando en un archivo que se llama salidaprueba1.txt. Entonces voy a pasarle la cadena temp. ¿Listo? Vamos a mirar que nos haría faltando una cosita. Y aquí debo cerrar tanto el primer recurso que abrí, que fue prueba1.txt, como el segundo recurso que yo abrí. fclose, abrí y cerro paréntesis, punto y coma, ¿cuál? fp, pero que venía en modo de escritura. Pasemos nuevamente a nuestro navegador. Y actualicemos. Listo, no me sacó nada en el navegador. Voy a pasar en el atom. Y miren que ya existe prueba1.txt, que fue el que nosotros copiamos. Y existe uno que se llama salidaprueba1.txt. ¿Listo? Entonces miren que es una copia exacta del archivo que acabábamos de ver. En algunos casos, no siempre, en algunos casos hay que especificarle un final de línea. A veces se come el final de línea, en este caso no se lo comió. Miren, tengo en la primera línea solo HTML, la segunda hit, finaliza con hit, la tercera en la cuarta body. Igual que como estaba el archivo original, el prueba1.txt. Pero hay momentos en que les aparece así. Les aparece todo pegado. Depende a veces del equipo, no sé si es de la versión de PHP, pero me ha ocurrido algunas veces. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si uno detecta ese caso, lo que debe hacer es colocar un final de línea al momento que uno está escribiendo. O sea, aquí. ¿Cómo coloca un final de línea? Con catena la cadena de caracteres con una constante de final de línea que depende mucho del sistema operativo. Pero se llama PHP, guión bajo, E, O, L. ¿Listo? Fin de línea de PHP. ¿Vale? Repito, no siempre pasa. En este caso no pasó. Pronto yo quería que pasara. No sé por qué no pasó. Pero no pasó. Pero algunas veces cuando uno está escribiendo una línea, le puede quedar pegadas todas las líneas y no respeta el final de la línea. Y pues si usted primero crea un archivo esperando que tenga todos sus parámetros línea por línea y resulta que todos están pegados en una sola línea, pues no le va a servir mucho, ¿cierto? Entonces usted tiene la opción de utilizar esta constante que es php, E, O, L. Guión el pinzo, E, O, L. Es recomendable cuando usted abra un archivo verificar que sí pudo abrirlo. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba en la que nosotros no podamos acceder a un archivo o que verifiquemos si podemos o no podemos acceder a un archivo, más bien. ¿Listo? Voy a pasar nuevamente a Meditor Atom. Y voy a crear un ejemplo de archivos nuevo. Ejemplo, archivo 2.php. Vamos a tratar de abrir un archivo que posiblemente tenemos el nombre erróneo. Vamos a abrirlo en modo lectura y vamos a ver qué pasa. Entonces voy a un recurso fp, voy a asignar fopen el nombre del archivo. Entonces voy a abrir prueba1.txt, pero de pronto tengo un error en ese nombre, ¿cierto? Y lo voy a abrir como modo lectura. Si yo trato de abrir un archivo en modo lectura y ese archivo no existe, debería retornarme falso. La clase pasada nosotros vimos una función que es muy útil para depurar, que se llama bardoom. ¿Ciempo? ¿Cierto? Abre, cierra paréntesis, punto y coma. Y vamos a colocar el recurso fp ahí. Voy a pasar a mi navegador. Y en el navegador voy a darle a actualizar. Mire que el recurso es falso. No puedo utilizar ese recurso porque ese recurso no existe. Entonces, claro, porque prueba1.txt no existe. Es prueba1.txt. Voy a probarlo nuevamente. Y voy a pasar a mi navegador. Y voy a actualizar. Mire que ya me dice que si es un recurso, es de tipo stream. ¿Vale? Entonces, es un recurso que yo puedo ir leyendo hasta llegar al final del stream. Si yo ya sé que esta función puede fallar, si vamos a abrir un recurso, debemos verificar si efectivamente se abrió o no se abrió. Una forma muy sencilla es verificar si fp es diferente de falso. Quiere decir que si se pudo abrir, ¿cierto? Entonces, hágame esto. Si no, error, escríbame en pantalla, error abriendo archivo. Vamos a tratar nuevamente de correr la aplicación en el navegador. Control R y ya, mira, ya no se bloquea mi navegador, ya no se queda ahí esperando el recurso, sino simplemente está indicando que no se pudo abrir el archivo. Y si no se pudo abrir el archivo, pues, no trate de hacer las operaciones de lectura sobre el archivo, ¿cierto? Voy a dejar esto más organizadito. Entonces, verifique, por favor, cada vez que abra un archivo, bien sea en lectura, bien sea en escritura, verifique que el recurso sí haya quedado abierto. Y cérrelo. Mira que aquí me falta el F-Close. Ya sabemos que línea a línea estamos obteniendo, vamos a mirar el archivo, en la línea, cada línea tiene una llave y un valor, ¿cierto? Entonces, ellos están separados por un igual. Entonces, el carácter que voy a utilizar para hacer ese explot va a ser el carácter igual, ¿listo? Bueno, entonces vamos a probarlo acá. En lugar de hacer un eco, de mandarlo a pantalla, voy a mandarlo a una variable temporal, ¿cierto? Y voy a, ahí estoy guardando simplemente la línea que acabo de obtener. Entonces, la primera parte. La segunda parte, voy a aprovechar la función explot y voy a crear un arreglo. ¿Vale? Puede ser esa misma variable temporal. Le voy a asignar explot. El primer parámetro es el carácter separador, que es el igual. Y el segundo parámetro de esa función es la variable que quiero partir o que quiero convertir en un arreglo, ¿listo? ¿Cuál es TMP? ¿Qué estoy diciendo acá? Oiga, a la variable TMP, por favor, revise las ocurrencias del signo igual y en base a ese rompa la variable TMP y cree un arreglo. Voy a hacer un vardum aquí para observar qué fue lo que obtuve TMP. Y voy a hacer un eco de un HR para separar con líneas. ¿Listo? Guardemos y pasemos a nuestro navegador. En el primer ciclo se obtuvo un arreglo que en la primera posición tiene el valor de user y en la segunda posición tiene el valor de root. En el segundo ciclo se obtuvo un arreglo que en la primera posición tiene el valor de user y en la segunda posición tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, absolutamente todos están, todos excepto el último. Miren que el último es un arreglo que solo tiene una posición y que es una cadena vacía. ¿Listo? Digamos, este también lo debemos tener en cuenta para no contarlo. Entonces, ya que vimos que lo que estoy obteniendo ahora o lo que tengo ahora en la variable temporal TMP acá es un arreglo, Yo ya puedo crear un arreglo, valga la redundancia, en base a ese arreglo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo puedo llamar? Puedo llamarlo parámetros. Parámetros. Y en parámetros vamos a crearlo. Vamos a decirle que en parámetros en la posición X debe tener un valor tal, ¿cierto? Entonces, en la primera posición, que es user, debe tener el valor root. En la segunda posición, que es password, debe tener el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Eso es lo que quiero obtener finalmente de haber leído ese archivo. Entonces, parámetros en la posición, ¿en qué posición? Pues en la posición TMP, 0, asígnele TMP, lo que trae ese arreglo en la posición 1. ¿Listo? Y eso me va a generar un error al final de esta asignación. ¿Por qué? Miremos que con ese código, lo que estoy diciendo es que esto lo estoy convirtiendo en la llave del arreglo y este en el valor. Este se convierte en una llave y esto en un valor. Esto en una llave y esto en un valor. Así sucesivamente, hasta llegar a este arreglo de tamaño 1 que está vacío. ¿Y por qué está vacío? Miremos nuevamente el editor Atom. Y está vacío porque sencillamente después de driver más SQL hay un campo o un fin de línea o una línea que no tiene ningún parámetro, ningún valor, pero sí tiene un cambio de línea. Entonces, es una cadena vacía, pero esa cadena cuenta. Vamos por ahora a probarlo así. Y después de que termine de hacer ese while, voy a hacer un Vardum. Y quiero mirar que tiene parámetros. Vamos a pasar al navegador y vamos a darle un actualizar. Ahora tengo un arreglo de tamaño 6 que en la llave user tiene el valor root, en la llave password tiene el valor 123456, en la llave host tiene el valor localhost, en la llave base de datos tiene el valor prueba1 y en la llave driver tiene el valor. Entonces, miren que sí me sirve tener un archivo de configuración en solo texto para poder almacenar de una forma más cómoda los parámetros de conexión a mi base de datos. Y como puedo guardar los parámetros de conexión a mi base de datos, puedo guardar muchísimas otras cosas más que no requiero necesariamente guardarlas en la base de datos. Si yo voy a conectarme a una base de datos, ¿dónde guardo los parámetros de conexión? Si pienso en algún momento hacer que mi aplicación sea portable. O sea que hoy la tengo en mi máquina y mañana la tengo en un servidor y pasado mañana la tengo en otro servidor. Entonces, tenemos que centralizar esos datos de conexión, esos son datos muy puntuales de configuración de nuestras aplicaciones y las podemos manejar de esta manera, guardándolos en archivos de configuración de nuestra aplicación. ¿Listo? Normalmente, ¿dónde se guardan los archivos de configuración? Pues, dentro de la raíz de nuestra aplicación. Voy a mostrar otra vez el ejemplo de Laravel. Laravel tiene una carpeta que se llama config. Y en esa carpeta tiene un set de archivos de configuración. En este caso los tiene en PHP. ¿Listo? Pero también tiene un archivo de configuración de ambiente que está acá. Que es donde yo puedo encontrar... Ah, bueno, lo volví a los dos. Donde yo puedo encontrar el nombre de la aplicación, el ambiente, las llaves, la conexión a la base de datos, los parámetros de envío de correo electrónico, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que nosotros requeramos utilizar como parámetros y para que no queden dentro del código de la aplicación quemados. No deje nunca parámetros dentro de la aplicación quemados. Si usted necesita también utilizar en constantes valores que nunca cambien dentro de la aplicación, déjenlos dentro de un archivo de configuración aparte de la aplicación. Que usted pueda leerlo y pueda modificarlo fácilmente. No que tenga que abrir el código fuente de su aplicación y buscar a ver dónde ir a que estaban los parámetros de conexión o determinado elemento para poder modificarlo. Esa no es una buena práctica. La mejor práctica es deje todo en un archivo de configuración aparte. Hay algunas funciones que de pronto no vamos a ver acá. Hay muchísimas funciones para manejo de archivos. Lo mismo, por favor, remítanse al manual PHP en caso de que tengan dudas. Hay un par de funciones que quiero comentarles y quiero que las vean funcionando. Es una función que nos permite obtener el contenido de todo el archivo en una sola instrucción y otra función que me permite escribir, bien sea una cadena de caracteres o bien sea todo un arreglo hacia un archivo. Entonces nos simplifica muchísimo más el código. Y le voy a decir FileGetContents y el nombre del archivo. Y ya puedo hacer cualquier cosa con esta variable. Como por ejemplo, hacer un... Vamos a ver si todo salió bien. Entonces, voy a pasar al navegador y voy a llamar a mi archivo ejemplo número 3. Sencillamente las funciones GetContents y PutContents nos facilitan la vida al momento de estar leyendo o escribiendo contenidos a un archivo. Esas funciones GetContents y PutContents también tienen algunos parámetros adicionales. Nos permiten indicar desde qué posición, cuántos datos o cuántos bits, etc. Cuando usted está escribiendo a un archivo, la función les va a retornar cuántos bits, cuántos bytes logró escribir en el archivo. Si retorna falso es que no logró hacer la escritura en el archivo. Bien sea porque tiene problemas de permisos o porque la locación no existe donde está tratando de escribir. Entonces si le retorna falso o le retorna cero es que no logró escribir. Y si lo mismo, si va a leer y le retorna falso es que no hay otro, no pudo exceder al archivo. Terminamos el día de hoy bastante rápido.